Miren, yo paso por una esquina que a veces me paro y me como un pastelito, perdón, una empanada de vegetales con queso y un juguito de chinola. Y si ese señor ahí no vende más de 500 empanadas y más de 500 jugos, dígame, Jablador, y la empanada cuesta como, no, más de 50 pesos, porque yo pago con 200 y un jugo y me devuelven como 40 pesos y pago con 200. Es decir que cuesta como 150, 160, 140, por ahí cuesta, un juguito y una empanada, cuesta como 75. Y si no vende más de 500, dime mentiroso, pero hay que fajarse, hacer empanadas, la empanada no viene hecha, la empanada hay que hacerla, el jugo hay que hacerlo, hay que levantarse a las 5 de la mañana, abrir el negocio. Todo el mundo comienza por la mañana, toda la gente que va para el colegio, compran 3, 4, 5 empanadas, ese hombre vende 500, 600, 700, 800, 1000 empanadas a diario, calcule usted, y 500 y 1000 jugos, calcule usted. Aunque sea un puesto de Yanique que tiene usted que poner, ¿qué marca son? La medusa. Entonces, ¿cómo usted va a dar mil y pico de dólares por unos zapatos? O 2000 dólares por unos zapatos, y usted va a andar en carro público, una guagua, una banderita. Usted pobre porque le da la gana, usted no tiene dinero porque usted tiene la sangre, un orgullo dominicano muy grande. Yo le dije que no puede permitirse hablar con ñames, que los ñames lo atrasan a usted, porque los planes y los proyectos que usted tiene, cuando usted lo habla con un ñame, el ñame como no lo entiende, como el ñame no tiene la capacidad para entender, como el ñame no tiene la capacidad para captar tus proyectos y tus planes, como el ñame es ñame, y como el ñame nunca va a entender lo que tú le vas a decir, porque él habla en un idioma de ñame, y su idioma de ñame no le permite entender el idioma de ñame. El dominicano ve que ni entre tus amigos no tenga amigos ñames, porque los ñames atrasan, porque cada vez que tú le planteas una idea, te dicen, tú estás loco, oye a este, oigan a este, estúpido, este loco, oye lo que está pensando, pero es que su mente está muy cerrada, la tuya está más abierta, es otra mente, tiene otros pensamientos, otros planes, otras visiones, otros proyectos, por eso hay muchos triunfadores, y la mayoría son ñames, porque el 99% se junta con los ñames, y junto de ñames, lo que hay una ñamería, un conjunto de ñames, muchos ñames, muchos ñames, muchos ñames, muchos ñames, entonces un ñame hablando con otro ñame, con un ñame, con otro ñame, con otro ñame, lo que da es ñame al cuadrado, no salen a nada aparte, porque el ñame es envidioso, egoísta, es hablador, el ñame es chismoso, embustero, hablador, chismoso, lleva vida, no le gusta trabajar, no le gusta estudiar, no le gusta sacrificarse, lo que le gusta es dormir y arrancarse la bola, porque nació ñame, va a crecer como ñame, y va a morir como ñame, por eso hay personas que tienen 40, 45, 50, 60, 70 años, y se quedaron siendo ñames, y hay otros que tienen 18, 19, 20, 22, 23, 25, y son millonarios, porque el cerebro es una computadora, piensan diferente, hablan con gente diferente, se asocian con gente diferente, ustedes no ven que siempre hay una crítica con los riquitos, a mí no me gusta ir a esa discoteca, porque esa discoteca es lo que va a unos riquitos que priven en Come M, y ellos se la dan en la última Coca-Cola del desierto, no, es que ellos hablan otro idioma, el idioma de la educación, y el idioma que hablan los ñames, los ñames no fueron a la escuela, los ñames no saben leer, los ñames no saben escribir, el ñame no sabe nada, oye, el ñame no sabe escribir, no sabe leer, no sabe hacer un verso, no sabe hacer una carta, no sabe hacer una oración, simplificar, no sabe lo que es la matemática, no sabe lo que es la física, tú le hablas de geografía, no sabe nada, tú le hablas de Lima, Perú, Colombia, Ecuador, de Argentina, de Chile, de Panamá, de Centroamérica, de Honduras, del Salvador, de México, de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, de Holanda, de Europa, de Escocia, Suiza, no sabe dónde está, porque el ñame está desubicado, no tiene GPS, los GPS no funcionan. Entonces, ¿para qué tú andas con un ñame? Para atrasarte, más atrasado de lo que tú estás, más jodido de lo que tú estás, más hundido de lo que tú estás, y tú vas a estar con otro que está peor que tú. No, joda, no, hombre. Para el ñame todo es mentira. Que Cristian dio el 65, mentira. Que Cristian tiene este carro, mentira, eso es prestado, eso es robado. Que Cristian esto no, eso es mentira. Que Cristian compró aquello, mentira, eso es alquilado. Para el ñame nada existe, porque ñame todo es mentira, todo es alquilado, prestado, bulto, porque el ñame nació ñame. Ustedes no ven que yo ando solo, yo ando nada más con mi pareja y punto, y la seguridad. Ni con amigas, ni con amigos. No, porque para qué, a hablar qué. Me van a entender, porque cada vez que yo le planteo algo me dicen que estoy loco. Entonces tienen la narga rajada, y yo ganando más dinero, y demostrándole cada día más. Hay otro video que subí a las redes sociales, que se puso loco en las redes sociales, hasta se dañaron.